¡Ey! ¿Qué? ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos, como veis, en febrero de 2027 Estamos, eh... Comenzando ya lo que es el final de esta novena temporada Y estamos en el episodio 96, si no me equivoco ¿Es así? Es así, episodio 96 De esta serie de la idea A ver, no tiene por qué ser 100% necesario, pero La idea de hoy es que el episodio 100 sea el primer episodio de la décima temporada No sé si llegaremos a que eso ocurra, la verdad Pero se intentará, se intentará Bueno, avanzamos al día 2 de febrero y lo que encontramos es que quieren pagar la cláusula de Amagata Arimani Que es de 50 millones La cláusula que está, evidentemente, baja Voy a guardar la partida para negociar la renovación de este jugador No quiero que se vaya ni por 50 millones ni por nada en este momento Aunque, bueno, la próxima temporada es probable que salga porque el potencial no da para mucho más Pero con 85 de media, si no sube de aquí al final Se puede mantener la próxima temporada con 85 de media, ¿vale? Y no habría ningún problema Vamos a ver, Amagata Arimani lo tenemos aquí Tiene de valor 41,5 50 millones es poco por este jugador Y además que no quiero que salga, vaya Es que no quiero que salga Si tuviese 86, igual me pensaba la salida Pero con 85 de momento se puede mantener Vale, le vamos a poner rol de ocasional Porque es que hay muchísima competencia y yo creo que va a aceptar, ¿vale? Y cuanto menos rol tenga, menos se queja Así que bien 5 años de contrato vamos a firmarle a este jugador Vamos a ver la cláusula porque yo creo que 100 millones perfectamente Voy a poner 200 a ver cuánto pone a juego 120 120 120, voy a poner 120 No tengo intención de venderlo, ¿eh? No tengo intención de venderlo Y si tuviese intención Lo puedo poner transferible en cualquier momento Así que no hay problema Ahora bien, ¿cuánto tiene que cobrar este jugador? Llegamos al problema de siempre ¿Cuánto tiene que cobrar este jugador? Cobra 22,5 actualmente Si el juego no me da una estimación yo voy a poner 50.000 Que es el doble Bueno, es más del doble Es que llegamos al mismo problema de siempre, tío ¿Cuándo van a arreglar esto? Por favor, arreglad esto en FIFA 20 Que te dé una recomendación Que no te rechace de primeras Algo, algo, tío Hay que hacer algo Hay que hacer algo No puede ser esto, tío Es que no puede ser esto, tío Es que no puedes ofrecerle más del doble de lo que está cobrando Y que te diga que es insultante y te rechace de primeras Tío, a verte a negociar A verte a negociar O que el juego me diga un salario recomendado Y si yo a la segunda Imaginaos, me pide 100.000 Y yo a la segunda le vuelvo a poner 50.000 Pues entonces rechazame Pero no me puedes rechazar de primeras Cuando yo no sé lo que tienes que cobrar Es que Me pone malo Me pone malo esto, tío Me pone malo De verdad No sé cuánto van a tardar En arreglar esto, de verdad Pero es imprescindible Que esta sea una Una de las cosas que mejoren Ya no que mejoren Que arreglen Porque es que esto está mal Es que esto no debería ser así Debe ser una cosa De las que arreglen De cara a FIFA 20, tío Es que Vaya tela Vaya tela Voy a poner la cláusula directamente de 120 Sabemos que va a aceptar Y ahora el sueldo 170 Es que claro Es que igual El problema no tiene el jugador Que quiere pasar De cobrar 22.500 a 170 O igual tampoco es problema del jugador Porque claro ¿Cuánta media tenía Cuando yo le firmé el contrato de 22.500? Pues tenía muchísimo menos Y ahora tiene 85 de media Entonces también Es normal Que me pida estas cantidades Lo que no es normal Es que te rechace de primeras Si no rechazase de primeras Aquí no habría ningún problema Aquí no habría ningún problema Renovado a Magatari Mani Nos olvidamos ya de él Firmado por un contrato De 5 años y medio Va sobradísimo Y ya no podemos olvidar De problemas De De renovaciones Al menos de momento Al menos de momento Que todavía queda temporada Y pueden pagar cláusulas En cualquier momento Vamos a ver Hay partido contra el español Semifinales en la Copa del Rey También tendremos partido Contra el Atlético Deportivo Rayo Vallecano Barça Liga Chelsea en octavos de Champions El partido de ida Y por supuesto el español De nuevo Tendremos en la vuelta Y vamos a dejar la Copa A los suplentes Vamos a dejar la Copa A los suplentes La ida es en casa Preferiría Preferiría la vuelta en casa Por si hay que solucionarlo Con los titulares Pero confío Vamos a confiar En los suplentes Tenemos a Teo Fuera del equipo Suplentes Sabéis que está de titular Por la lesión De Lucas Hernández Y Corraldo Santos O que es central Pero es zurdo Está jugando Desde lateral Y el equipo No ha funcionado mal así El español Está con uno menos No sé si el juego Se ha dado cuenta De este detalle No sé si el juego Se ha dado cuenta Del detalle De que el español Está con uno menos Samanatharima Hay que ver que a uno Muy poco tío Un 1-0 solo Contra el español Con 10 Resultado muy Muy corto Muy muy corto No sé No me convence No sé que voy a hacer A la vuelta Pero no me convence Seguramente De la vuelta Jueguen los titulares Porque además Mirad Tenemos aquí al Chelsea No vamos a poner A los titulares Aquí contra el Rayo Después de jugar Con el Chelsea No, no, no Juegarán los titulares En la vuelta Y bueno Con un gol que marquen Tendremos la eliminatoria Prácticamente hecha Vale Tenemos partido ahora Contra el Atlético de Madrid Que es segundo Si ganamos Lo dejamos ya un poco lejos Está ahora mismo a 2 Si ganamos Lo dejamos a 5 El empate Lo dejaría a 2 Como está Y una derrota Pondría al Atlético Por delante Por favor No perdamos Oye tío Lo del micrófono desconectado Y auriculares desconectados Todo el rato Es que me cansa ya un poco también Me cansa ya un poco Moïse King Que falla un penalti Y marca Jambier No sé quién es Jambier No sé quién es Pero me suena haberlo visto Ya en algún partido Que nos hemos enfrentado Al Atlético Bueno sale Payak Sale Payak Sale Payak Y a Wad en el 88 Vale Bien, bien, bien Salvamos por lo menos Un empate Y seguimos Con el liderato Y ya sin partidos Directos contra el Atlético de Madrid Cosa que está bien Cosa que está bien Porque este partido Pues si lo hubiésemos perdido ya No habríamos dependido De nosotros mismos Para Para ganar la liga Pero ha sido un empate Que nos permite depender De nosotros Y ya está Tres mensajes Ofertas, tío ¿Dónde están las ofertas? El mes de febrero Es un mes de ofertas Igual que septiembre De momento han querido pagar La cláusula de Magatharimani Pero Nada más Y no será porque No tengamos jugadores Inferibles Informe en final Sobre Sobre Iván Larrea ¿Quién es? Iván Larrea Gambara Defensa central español Jugando en el Hadderfield Quizá es el río Riendas Pelicueta Toda una joven promesa Podría ser el Riendas Pelicueta No lo sé No lo sé Pero podría serlo Y aquí tenemos a Didot Jugador que Que el SPAL No nos deja de fichar Jugador en el SPAL Medio centro defensivo Francés Quizá Riendas Matuidi Podría llegar a ser Aquí el informe del jugador Viene Flojito Para que no vamos a engañar Viene flojito Pero bueno Vamos a fichar aquí Si tenemos sitio Vamos a fichar Aunque venga así Flojito Vale He fichado mínimo 86 Y a estos Que están entre 81 Y 85 Los voy a dejar No los voy a fichar Pero los voy a dejar por ahí Vale Partido contra el Depor Justo antes de enfrentarnos Al Chelsea Vamos con el equipo titular Por supuesto No Con el equipo titular No Con el Con el suplente Que se me ha ido Vale Si estoy mirando un poco aquí Las valoraciones y tal No parece que haya habido ningún cambio Vamos contra el Depor Que no sé cómo estará clasificado Pero bueno Creo que podemos ganar al Depor Vamos Creo no Tenemos que ganar y golear al Depor Real Madrid Deportivo En casa Corraldo Santoso Otra amarilla más No sé De lateral Parece que tendrá Tendrá algunas carencias O algo Y necesita hacer más faltas Y por eso Se llevaban las tarjetas Michel ha hecho el primero David Navas el segundo David Navas el segundo Faltan goles Ahí está Michel el tercero Ya un 3 a 0 Es una goleada Walt Smith Ha marcado de penalti El 3 a 1 Y no va a llegar a 4 a 1 No va a llegar a 4 a 1 Pues nada 3 a 1 está bastante bien También ganamos el partido Y continuamos líderes Una jornada más Y ahora llega la primera eliminatoria De Champions Sabéis que hemos pasado segundos Pero hemos tenido suerte Que no nos ha tocado El rival más difícil No nos ha tocado el Chelsea Que sinceramente Y viendo las posibilidades Pues no era uno de los más fuertes Es que han pasado como primeros De los que estamos viendo aquí Que han pasado los de la izquierda Sí efectivamente Los de la izquierda Son los que han pasado como primeros Es decir Manchester United Borges y Dortmund Fenerbahce Red Bull Leipzig O Rassemblement Spot Leipzig Ha pasado también como primero El Inter de Milán Y la Juventus Además de Chelsea Y Manchester City Es que sinceramente Creo que En esta Champions Ha habido más nivel Entre los segundos Que entre los primeros Entre los segundos está Estamos nosotros Venimos a ganar No sé cuántas Champions Está el Barça Está el PSG Está el Liverpool Creo que hay equipos más fuertes Como segundos Que como primeros Así que Igual no nos ha salido tan mal Pasar Como segundos De grupo Pero a ver El ser mejores Hay que confirmarlo Ahora Ganando el Chelsea Porque si no No te sirve de nada No te sirve de nada Va a ser mejor Y después perder Alessandra no se pide El partido por la canción Juega David Navas Jugamos con los dos laterales Suplentes Pero aún así Yo creo que somos Muy superiores al Chelsea Y que deberíamos ganar Este partido Juega de Lima Junior Ya sabemos quién va a marcar Bueno Juega Ceballos también Juega Kane Juega Sané Muchos jugadores Que han pasado por el equipo Pero marca Gabriel Jesús Y Mbappé hace el segundo Muchos jugadores Muchos exjugadores En el Chelsea Pero de momento No marca ninguno Mbappé el tercero Vale, vale, vale He dicho que había que confirmar Que somos superiores De momento se confirma Marca Moyano Jiménez Para el Chelsea Aguar que hace el cuarto Y 4-1 Pues muy bien Pues muy bien Me interesa saber Quién es Moyano Jiménez Voy a buscarlo Voy a buscar a Moyano Jiménez Porque tiene nombre español Parece que es extremo derecho Por la posición Que tenía puesto ahí A ver Moyano Jiménez Luis Moyano Jiménez 23 años Español Efectivamente Quizás el Riyan de Pedro No, no lo sé Podría ser, eh Podría ser el Riyan de Pedro Voy a ojearlo Voy a ojearlo A ver qué tal Bueno, pues hemos ganado Hemos ganado Y el gol en contra No ha sido de un jugador De un exjugador De nuestro equipo Que pensaba yo Que iba a ser así Así que bien 4-1 Goleada a Chelsea Hemos confirmado Que somos superiores Y ya nos queda la vuelta Pues un partido A priori Asequible Vamos ahora Contra el Rayo Claro, es que el Rayo vale De blanco y rojo Vamos a coger la negra Vamos a coger la negra Para no confundirme Jugamos en Crown Lane No está Vallecas En el estadio de Vallecas No está Pero bueno Jugamos en Crown Lane El Rayo juega en casa Nosotros fuera Y nosotros que vamos A por otros 3 puntos Tío, en esta liga Aquí estamos en Mallecas Para este Rayo Que ganó Real Madrid Derby madrileño Jornada 24 de liga Somos líderes Si ganamos Seguiremos siendo Joder Qué parada En el porteo del Rayo Tiro al palo Y el rebote Que lo corta El defensa Maravilloso Madre mía Es que ni con la suerte De llevarme el rebote Marco gol Entre el portero Los defensas Bloqueando dos tiros Vaya tela De primera parte Tío Estamos en pata 0 Pero Porque el juego No me está dejando marcar Básicamente A ver si a la segunda Entra alguna Vamos tío Joder Entre los defensas Tío Todo el rato Bloqueando dos tiros Vamos Michel Tío Vamos Michel Minuto 68 Para marquear un gol De verdad Es lamentable Tío Lo de este juego Muy lamentable Tremenda jugada Y ha sido fuera de juego Pues por nada Ha tenido que ser por nada Se ha acabado el partido Contra el Rayo Ganamos 0-1 0-1 0-1 Hemos ganado al Rayo En fin Sí El que ha marcado Último gol Ha sido Suárez Cuesas Y diréis Pues este no es el Rien de Ramos Que es central Sí Ha acabado el partido De delantero No tenía ningún delantero En el banquillo Valeria Vázquez Estaba quemadísima Y ha dicho Mira vamos a poner a Suárez Cuesas Que es el Rien de Ramos Y Igual alguna pilla Y ha pillado uno Haber sido fuera de juego Por muy poco Vamos a cambiarnos La posición de la cámara Antes de que se me olvide Y Vamos a continuar Un poco más Vamos a continuar un poco más A ver que nos cuenta Este Este maravilloso Motocarrera Tenemos ahora El partido de la Valtas En el final Contra El Español Y ojo Ojo Lo que me ha sorprendido Es que no tenga ningún delantero No sé si los he cedido todos Entiendo que sí Pero tenemos bastantes delanteros ¿No? Tenemos a Bueno A los dos del equipo Gabriela Jesús y Valeria Vázquez Y después tenemos a Claro de Jesús Tenemos a Sandberg Tenemos a Vecino Y no sé si alguno más Pero tenemos bastantes delanteros Y me ha sorprendido mucho No tienen ninguno Están todos cedidos Sandberg cedido Vecino cedido Claro de Jesús cedido Sí Están los tres delanteros reservas Digamos Cedidos Vale Pues No, está bien saberlo Está bien saberlo Vale pues nada Pues es un recurso menos Que tendremos cuando juegue con los suplentes Pero bueno Tiraremos de Suárez juezas O haremos algunas modificaciones Con algún extremo delantero O algo Bueno Partido contra el Español No jugamos la final de la Copa del Rey Suplendo Os he confiado Os he confiado vosotros en la Copa Hasta aquí Porque aquí Tenemos una mínima ventaja De hecho Es probable que el Español Nos deje sin final de Copa Porque el 1-0 de la ida Es un resultado Muy, muy corto Gol de Melendo Melendo Al que sacaron roja directa En el partido de ida Si no me equivoco Y que no pudimos aprovechar Una ventaja De un jugador más Durante todo el partido Prácticamente Lo echaron nada más empezar Vamos a ver Necesitamos un gol Esto es evidente Como marca el Español El segundo Estamos fuera ¡Michel! ¡Michel! ¡Michel está haciendo una temporada! ¡Michel está haciendo una temporada! ¡Michel nos manda a la final de Copa! ¡Michel prácticamente nos está dando Un nuevo título! ¡Michel! Al final Al final los suplentes Han sido los que han solucionado esto ¡Bien! ¡Bien! Llegamos a la final de Copa, tío Por un momento Lo he visto peligrar bastante Pues Michel nos da la final de Copa ¿Michel? ¿Cuántos goles lleva Michel? Por curiosidad, ¿eh? Porque Michel está haciendo una temporada 17 Mbappé No, 17 Gabriel Jesús Perdón 15 Mbappé 13 Michel Tercer máximo goleador del equipo Es que está haciendo una temporada espectacular Michel está muy, muy fuerte Y eso es bueno Eso es muy bueno Recuperado ¿Quién? Bueno, solo hay uno lesionado Que es Lucas Vale En Lucas, evidentemente El jugador recuperado Y nos enfrentamos al Barça En casa Si no recuerdo mal El Barça nos ganó, ¿eh? Si no recuerdo mal El Barça nos ganó en la ida Estaría bien ahora Ganar nosotros, ¿eh? Estaría muy bien No voy a poner a Lucas Quiero ganar en necesidad Si me gustaría recuperar Ese partido Es aquí Ha sido hace poco Efectivamente El Barça nos ganó en el Camp Nou Pues hay que devolvérsela Además el Barça ahora mismo está al cuarto Si pierde Se puede meter en problemas Ahí en En sus cuatro primeros puestos Vamos a ver si ganamos al Barça Si goleamos además Que estaría bastante bien Y si complicamos al Barça un poco Que siempre es bueno Siempre es bueno El Barça no es nuestro rival Por la liga Pero cuanto peor esté Mejor para nosotros Es así De momento No hay goles Sale Valerio Vázquez Valerio Vázquez es el hombre gol Pero marca Calver Lewin Marca Calver Lewin ¿Quién es Calver Lewin? ¿Qué valoración tiene? ¿72? No puede ser esto A Barça al lado del empate No ganamos al Barça Calver Lewin Quedaos con ese nombre Calver Lewin Calver Lewin Vamos a mirar ¿Quién es Calver Lewin? Dominic Calver Lewin 29 años 83 y media Vale Vale El Barça ha ganado Yo creo Ha empatado Perdón Por nombre ¿Por qué? Por jugadores No creo que haya sido Porque si los jugadores Son de nivel De Calver Lewin No entiendo Que el Barça No se haya empatado En fin El Barça empata Nosotros Perdemos dos puntos Básicamente Empatar el café Contra el Barça A día de hoy En esta novena temporada Y después de que el Barça Lleve varias temporadas Bastante malas Empatar ahora Con el Barça Es perder dos puntos No se puede considerar Un buen resultado Para nada Creo que se ha subido Williams Y Loria Vergara Puede que haya subido También No sé No estoy seguro Y nada Vamos a avanzar Estamos a 7 del Barça A 3 del Atlético Podrían ser 5 Si hubiésemos ganado Pero no hemos ganado No hemos ganado Luis Moyano Jiménez No sé quién es Ah mira El extremo este de Chelsea 78 de media Es casi seguro El Riyan de De Pedro Aquí tenemos a Jason Bolinjoli Segundo delantero Belga Probablemente Riyan de Mertens Aquí central portugués Ni idea No sé Me han salido jugadores Por aquí Los he ojeado Sin más Hay más jugadores Para ojear No parece No parece Vale pues Pues nada Vamos a ojear Dos jugadores A ver que A ver si sale así Alguno muy potente Para traer al equipo El siguiente rival Es el Levante Ya Lucas En principio Si va a estar recuperado Y ahora El que pierde La suplencia Es Suárez Juesas Suárez Juesas Ahora pasa a ser Reserva Pasa a ser Reserva Corraldo Santoso Vuelve al Al centro De la defensa Y Teo vuelve Al once Vale pues nada Pues este jugador Pierde Pierde la suplente Ya lo dije Es un jugador Que vino a mitad De temporada Y vino ya Con 86 y media Si hubiese venido Con 85 Pues podría ser Suplente Pero habiendo venido Con Con 86 Es un jugador Que no venía Para ser suplente Venía pues Porque había que fichar Porque había que gastarle El dinero No por otra cosa Tenemos al Levante Justo antes del Chelsea A ver Lo del Chelsea Está hecho Pero Aún así Vamos a ir con el equipo Titular Que nunca se sabe Suplentes contra el Levante Titulares contra el Chelsea Y nos meteremos seguramente En cuartos La cosa es que ahora mismo Estamos a 3 en el Atlético Si al juego le diese Por hacerme perder Contra el Levante Igual la liga se complica Me río Porque habíamos empezado bien Con el gol de Mitchell Pero es claro El juego no se podía estar quieto No podía dejar ese 0-1 No, no Tenía que empatar el Levante Vale, pues necesitamos ahora Un segundo gol Valerio Vázquez Valet Amagatari Mani Corraldo Santoso Como central ahora Pues también También puede ser Corraldo Santoso Que vuelve al centro De la defensa Acaba de recibir tarjetas Deja de recibir tarjetas ya Y marca un gol Que nos da la victoria Bien Corraldo Santoso Bien el equipo suplente Que gana fuera Y nos da 3 puntos Que son importantes Siempre es importante Sumar fuera de casa Pues con esto Yo creo que lo vamos a dejar ¿Vale? Vamos a avanzar Hasta el día del Chelsea Pero vamos que Podríamos ver ese partido Porque realmente No hay mucho que ver Sí, venga Vamos a ver el partido del Chelsea Aunque dure un poco más el episodio Porque es que no hay mucho que ver Está Está más que hecha la eliminatoria Vamos a ver qué tal Chelsea Chelsea-Real Madrid Partido de vuelta Vamos a sacar a los titulares Y vamos a ganar a Chelsea La verdad es que no hay No hay mucho que ver 4-1 en la ida Tiene que ganar el 3-0 Creo que no hay ninguna posibilidad De que me gane el 3-0 Sí hay posibilidad De que más que gol Tiene muchos exjugadores Que no marcaron en la ida Pero que pueden marcar en la vuelta El Iba Junior Que está cedido No es un exjugador Está cedido por nosotros Tiene a Ceballos Cané Cané Acabo de decir Cané Porque he visto Sané debajo En vez de decir Kane He dicho Cané Tío, madre mía Me acabo de inventar un nuevo jugador Cané Harry, Cané Bueno, Kane Sané Incluso en el banquillo Tenía Polisic Que ha pasado por nuestro equipo Y creo que algunos más Tienen que tener No, hay dos goles Amarilla para De Lima Junior Lesión desde Dani Ceballos Chelsea fuera Y nosotros En cuartos Y por cierto Es que lo miré hace poco No hemos marcado gol Fuera de casa En todo lo que llamamos De Champions Basilea Real Madrid 0-0 Ajax Real Madrid 1-0 Leipzig Real Madrid 1-0 Cero goles Fuera de casa La fase de grupos Partido de octavos Contra Chelsea Fuera de casa 0-0 No hemos marcado Un gol Para de casa En todo lo que llamamos De Champions No me gusta No me está gustando Esto Nada En casa estamos dando La cara Pero también Es importante Marcar algún gol Fuera Veremos si en próxima Serie de ganatoria Lo conseguimos Que espero Que sí Porque si no Lo veo muy negro Para intentar ganar Otros Champions En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Que nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau